Hemos recibido la denegación de la Confederación Geográfica del Ebro de una solicitud para una visita parlamentaria de los diputados de Podemos para visitar, para ver en primera mano las obras de Yesa, para ver cómo van. Pues os he traído la denegación firmada por el presidente de la CHE, por Raimundo Lafonte, es decir, por el Ministerio de Mediamente del Gobierno de España, donde se nos dice que no las podemos ver. Se dice que son problemas con la maquinaria, que puede haber problemas de seguridad, cuando desde que se empezó este pantano, sobre todo desde el recrecimiento de los años 90, hay maquinaria pesada siempre, lo cual no puede dificultar una visita parlamentaria para que veamos de primera mano lo que está pasando allí. Ese es un poco lo que criticamos en Podemos, ese oscurantismo de una gran infraestructura hidráulica que, por supuesto, cuestionamos y que está multiplicando por cuatro su coste originario. Es algo que no nos podemos permitir que una obra faraónica como esa, que además nosotros estamos demostrando que no sirve para asegurar los regadíos sostenibles que queremos para Aragón, que haya alternativas mucho más eficaces de balsas en tránsito, de regadío a demanda y otras muchas, que la nueva cultura del agua que defendemos ya ha demostrado técnicamente que son posibles y lo que estamos pidiendo es una voluntad política para una transición también en la política hidráulica aragonesa y española. Y la CHE es un ejemplo de todo lo que no queremos, de ese oscurantismo que ni siquiera permite que hagamos la labor parlamentaria necesaria para ver cómo están funcionando unas obras públicas carísimas.